Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Y quien más que Falachi para hablar sobre este tema, ya que es quien está coordinando y llevando adelante todos los trabajos que se hacen, no solamente con las personas que ya han sido infectadas, sino también con el área de prevención. Brevemente le voy a pedir que me haga un resumen de la cantidad de enfermos, los hechos que se han registrado hasta ahora, pero el punto más importante con el cual queremos hablar con ella, tiene que ver con las recomendaciones. Algo que también vamos a preguntarle son los síntomas, porque hoy por hoy muy poco se sabe de eso. ¿Qué tal, doctora? Gracias por recibirnos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Encantados de recibirlos. Bueno, a ver, vamos con los datos primero y después con los síntomas y la prevención. Bueno, nosotros hasta el día de hoy tenemos 1.700 casos confirmados desde la semana 31 del año pasado. El dengue se cuenta por, digamos, por estacionalidad, o sea, desde la semana 31, que es agosto, hasta la semana 30 de este año, desde el 2023 al 2024. De esos casos, 660 son confirmados, de esos 336 no han salido de la provincia, 70 tienen antecedentes de viaje y el resto están en investigación epidemiológica. Eso quiere decir que el virus ya circula en la provincia de Mendoza. Nosotros sabemos que el dengue es una enfermedad que transmite el mosquito, que es el Aedes aegypti. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Si las personas tienen fiebre, la fiebre va a ser alta, ¿no? Tienen que tener menos de 7 días de fiebre porque si tienen más de 7 días probablemente no sea ADN. No tiene que tener síntomas respiratorios, o sea, dolor de garganta, moco, eso no. Y algunos de los síntomas que les voy a detallar, náuseas, vómitos o diarrea, manchas en la piel que se dan al cantema, mucho dolor de cuerpo, eso es muy característico del dengue, el malestar general, el dolor del cuerpo, de las articulaciones, el dolor detrás de los ojos y el dolor de cabeza. Si tiene dos o más de esos síntomas, más fiebre, tenemos que pensar que puedo tener dengue, ¿qué tengo que hacer? Es importante consultar al médico, no automedicarme, no tomar aspirina, por ejemplo, porque el dengue puede ser, puede dar hemorragia y si uno da aspirina, aumenta esa posibilidad. Solo tomar, perdón, paracetamol, que es la única medicación para bajar la fiebre, consultar al médico, estar alerta, tomar agua, porque una de las complicaciones es la deshidratación y consultar rápidamente al médico si tiene vómitos que no ceden, tiene que ir al médico urgente. Si tiene mucho dolor de panza en la noche también, que por ejemplo, lo despierta, eso es un signo de alarma, tiene que ir al hospital en ese caso. Si se siente mareado o siente que se marea o se desmaya, lo que nosotros llamamos una lipotimia, es decir, que le baja la presión, eso es un signo de alarma que puede estar grave y tiene que ir al hospital. La mayoría de los dengues se atienden en la atención primaria, en el centro de salud, en el consultorio y uno lo puede compensar en la casa. Pero hay un porcentaje de pacientes que cuando tienen esos signos de alarma, que son los vómitos incohercibles, alteración en el estado de conciencia, sangre, sangrado, tiene que ir directamente a la guardia del hospital. ¿Podemos aclarar que esta enfermedad no se transmite de persona en persona, doctora? No, se transmite por la picadura de un mosquito infectado. Entonces, ¿cómo? Si es un mosquito infectado, vos que tenés dengue, me pica a mí, ahí se transmite. Exacto. En el mosquito tiene que haber un periodo de incubación también. Por eso es que las personas que tienen fiebre, mientras tengan fiebre, tienen que usar el repelente para evitar que un mosquito, claro, que el mosquito lo pique y ese mosquito pueda transmitir a otra persona. ¿El mosquito no tiene que ir infectada? Y los que no tienen fiebre, cuando salen a hacer actividades al aire libre, también tienen que usar el repelente para evitar ser picado por los mosquitos. También es importante decir que no es necesario que hayan salido de la provincia. Al principio sí, pero usted fue clara en decir que ya hay casos autóctonos. Quiere decir que es gente que no salió de la provincia y por lo tanto son mosquitos de acá. Exactamente. Entonces es importante no pensar que como uno vive en Mendoza, no salió a ningún lado, no va a tener dengue. Ahora sabemos que estamos teniendo el virus ya circulando y mosquitos que están infectados. Claro. Vamos por etapas. Nos explicó cuáles podrían ser los síntomas y cuándo hay que ir al hospital urgentemente. Nos gustaría que nos explique cómo hacer para evitar que se reproduzca el mosquito. Y una cosa muy importante para mí al menos es si la roncha que dice el mosquito del dengue es similar a la del mosquito común. Sí, no hay forma de que uno se dé cuenta si lo picó un mosquito Aedes que tiene la infección que transmite el dengue, lo picó un mosquito Ulex o cualquier otro tipo de mosquito. La verdad que no. Más grandote. Claro, no se van a dar cuenta. Silvia. Silvia también, normal. Sí. Dice, ahora te escucho. Sí, si aparece la fiebre y esos síntomas, ahí hay que pensar en el dengue. ¿Y sos alérgico? ¿Se puede maximizar este tipo de alerta? Sí, puede producir alguna reacción alérgica a la picadura. Eso es como cualquier situación en donde las personas sean alérgicas. Gisela Campos le quiere hacer una pregunta, se la voy a transmitir. Adelante, Gisela, por favor. Silvia, ¿sabes? Sí, estábamos acá también teniendo esta duda de a los cuántos días se manifiestan los síntomas o cómo hay que tener en cuenta uno también toda esta situación para, bueno, cuidar al médico inmediatamente. A los cuántos días desde la picadura se empiezan a manifestar los síntomas para tenerlo en cuenta y para poder ir al médico porque, digamos, empieza a dar ahora, pero no tengo ninguna picadura, a lo mejor me pico hace una semana, ¿cómo es? En promedio a los 7 días, puede ser entre 3 y 14 días, eso se llama periodo de incubación, desde que me pica el mosquito hasta que yo tengo los síntomas, en promedio unos 7 días. Es difícil saber, entonces, cuál fue el mosquito que te pico. Exactamente, es imposible. Claro. Los únicos, digamos, ahuyentes a mosquitos son los repelentes, ¿no existe otra, algo más económico? Digo, porque los precios se han subido, se han elevado, son altísimos y dudo que la gente más humilde al menos pueda poder defenderse con esto. Sí, todos los remedios caseros, la verdad que no son recomendados. El repelente que se usa generalmente es el DET, que puede venir en una concentración de 15% o 25%. De acuerdo a la concentración, el que es naranja, lo tenemos que poner, que tiene una concentración menor, cada dos horas renovarlo. Y el que es verde, lo tenemos que poner cada seis horas en la actividad al aire libre. Y al aire libre también puedes poner los espirales en una casa, pero con cuidado para la concentración. Claro, exactamente. Lo importante es que dentro del domicilio no haya mosquitos, entonces uno puede usar la tableta ahuyenta mosquitos o el espiral y si uno pudiese poner telas mosquiteras sería ideal porque entonces se resguarda dentro de su casa de los mosquitos. Y para finalizar, bueno, usted misma lo decía al principio, hay por día cada vez mayor cantidad de casos, estaba previsto esto, primero le voy a preguntar esto, y segundo, ¿qué otro tipo de acción puede tomar el gobierno para poder mitigar este tipo de contagios? Ya la tarea en la casa está hecha, descacharrar, ya nos pusimos el repelente, siguen habiendo casos, a lo mejor no todos tienen acceso. ¿Qué otro tipo de ayudas se puede dar? Bueno, está previsto, o sea, es una enfermedad transmitida por mosquitos, entonces es una enfermedad de difícil control, es una enfermedad re-emergente, no es una enfermedad niña. Para nosotros en la provincia es la primera temporada que tenemos tantos casos, porque las temporadas anteriores, del 2022 al 2023 tuvimos 133 casos en todos esos años, y el 95% se dieron en la temporada 2022-2023. Quiere decir que antes prácticamente no teníamos. Esto es así porque primero hay una tropicalización del clima y los mosquitos se van adaptando a distintos hábitos. Además, como ustedes saben, las personas se mueven en Argentina, y muchas de las personas vienen enfermas, nosotros tenemos el Aedes, pican aquí a esas personas enfermas y esos mosquitos hacen su periodo de incubación y transmiten la enfermedad. Ahora que ya tenemos la circulación, tenemos que hacer todo lo posible para mantener a raya al mosquito, uno sabe que las larvas, las pupas del mosquito pueden pasar de un año a otro y sobrevivir. Entonces es muy importante sacar esto durante todo el año, o sea, seguir con estas actividades que estamos haciendo. No es solamente ahora el mosquito, es todo el año, eso es muy importante tenerlo en cuenta. A lo mejor no ponerse repeliente todo el año, pero sí tener en cuenta descacharrar y no ser, porque si no es el mosquito del Nengue, serán los otros mosquitos que también se molestan y transmiten infecciones. Sí, muchas gracias.